La cueva de la orquídea localizada dentro de la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz, México, es una cavidad rocosa que tuvo su origen en el volcán conocido como Huacultépetl. En el interior de la cueva observamos una cúpula de 20 metros de altura y 15 metros de ancho, con una intrincada red de túneles. En la parte superior de la cueva, el magma del volcán formó una especie de figura muy parecida a una orquídea, de ahí que se le llamó la cueva de la orquídea. Al interior de la cueva se encontró una tumba que data del año 1500 a.C., visto que correspondió a un personaje seguramente muy importante al estar rodeado de diversas ofrendas. Y en la actualidad la cueva permanece será debido al sismo ocurrido en el año 2017 que afectó a varias ciudades de México. Antes del sismo se hacían recorridos guiados al interior de la cueva. ¡Gracias!